Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a... ¡Pregunticas y reputicas! ¡Mañas! ¿Qué tal estáis? ¿Buena semana? Ah, yo a tope. He trabajado como un burro. Un montón de páginas. No sé, da de entrenar. A cualquier cosa le llama entrenar. ¿Cuántos he entrenado tú esta semana? ¡Cero kilómetros! ¡Pam! ¡Cero! ¡Cero patatero! Nada más que añadir, señoría. Vamos a ver, la primera pregunta la hace Miquel Carretero. Hombre, Miquel. El lobete. Sí. Y pregunta sobre las gafas fotocromáticas. Si merecen la pena y si caduca la lente. A ver. Merecen la pena. Sí, porque con la fotocromática te va cambiando de... Se va oscureciendo el cristal conforme le da la luz. Correcto. Entonces, por carretera, pues más o menos, te medio da igual. Sí. Pero sin embargo, en montaña, que hay zonas que pasas por debajo de pinos, árboles, sombras... Pues viene bien que se oscurece. ¿Y eso qué hay? Que hay lentes y lentes. Hay muchas que les cuesta más, les cuesta... No, normalmente van muy rápido. Normalmente nada, en cosa de 30 segundos se oscurecen y se aclaran. Vamos a llamar a José Vidal, que es el comercial de Spiew. Soy Fernando, de Almozara. Hola, ¿qué pasa, Fernando? ¿Qué dices? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Perdiendo, pues eso... Dejando de... No oscurecerse, pero exactamente el tiempo no oscure. Ah, vale. Eso es lo que pregunto. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues entonces, durante los dos años, si tuvieras problemas, en España, con productos homologados, deberías de cubrir. Zapatones 46. Buen vídeo, pareja y pregúntica al canto. Quiero pintar la mountain bike, pero desde que oía, Fernando, aquello de viniliza, co... Tengo dudas. ¿Pintura o vinilo? ¿Pros y contras de ambos? ¿Y dónde ponen vinilo en Zaragoza y coste real? Saludente y gracias. Esta pregunta complicada. A ver, ¿de dónde pintan? Están pintando en sitios de motos, donde pintan motos, donde tunean coches, donde hay pintura de coches, allí donde están, no conozco a nadie. Yo me sé de tres o cuatro sitios que me ha venido la gente, me han pintado aquí, me han pintado allá, pero... ¿Puede entrar en el foro MTB? En el foro MTB pones pintura de cuadros en Zaragoza y sale en tres o cuatro sitios y te dan comentarios y demás. Bueno, la historia es saber que sea bueno, no va a ser que lleves esto, te cobren una pasta y luego te encuentres algún pego o algo, es que... uff... Busca en el foro MTB y pones en Zaragoza pintura de cuadros o vinilo en cuadros y hay... Más o menos la pintura, eh... tengo oído yo que entre 150 y 250 euros es lo que estás más o menos cobrando de pintar los cuadros. ¿Se puede lavar el casete en el lavavajillas? Es que se va la palienta a cuatro días de viaje y quiere aprovechar para hacer cosas de estas. Y la bicicleta la puedes lavar en la bañera y luego puedes meter el casco también en la lavadora. Yo veo mucha gente de fotos que tiene la bici metida en la bañera y digo, pero, 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 ¿qué haces este tío con la bici en la bañera? Ahora no me jodas. Hombre. Sí, puedes hacerlo. Si. Pero mete la bici en la bañera. Oye, pues lo de lavavajillas tío quedaría el casete. Hombre, yo no sé cómo... brillante quedará. Sí. Brillante quedará. Ahora que luego lo tengas que tirar pues... Sí, pues es una idea, ¿eh? Sí, claro. No sé. Joder. Vamos a hacer las pruebas. En el próximo vídeo meteré el casete de la lavadora. Caldes tú. Caldes tú y me cuentas. Caldes tú y me cuentas. Bruno Garcés. Bruno Garcés Latre. Muy buenos vídeos. Un auténtico campeón, ¿eh? Muy divertidos. Ahí va mi pregunta. ¿Tubular o neumático convencional para carretera y un uso tanto de entreno y competición? Y en caso de pinchar con un tubular, ¿qué solución existe para volver a casa? Gracias, máquinas. Ole, ole, Bruno. Bueno, gracias por tu pregunta. A ver, tubular. ¿Por qué pasaste en medio de...? Porque voy a buscar el tubular. Otra vez. ¿Te pasa? No pasa nada. A ver, esto es el tubular. Va con líquido tubulés dentro, ¿vale? Como el que se metería en montaña. Entonces, los pequeños pinchacicos me lo está sellando bastante bien. Está aguantando. No tengo problemas, no pincho por la carretera. Y si se pincha, me deja llegar a casa. Como nos pasó el otro día cuando entrenamos con Jorge. Sí. Entonces, ventaja del tubular, que se supone que agarra más, se supone que es más cómodo y luego las ruedas de fibra de carbono son más ligeras. Entonces, a mí me gusta el tubular para hacer pocos kilómetros. Lo ideal, si haces muchos kilómetros, es cubiertas, ruedas de cubierta y esta ya para las competiciones. Ajá. ¿Qué solución puede haber? O me voy olvidando un plato más grande del 34 que yo. Gracias, pareja. Vale. Lleva un plato 34 y la cosa es que si pone el 36 es posible que le pegue la vaina. Pero sus bielas, como ha dicho, no son BUS. Solución, ponte un plato BUS de 36. Entonces, el plato... Tengo dudas. No sé. Yo no soy mecánico. ¿Eje BUS o eje BUS? Vamos a ver. Vamos a ver. Platos SRAM. Jorge Jurado lleva bielas SRAM. ¿Vale? Entonces, los platos de las bielas SRAM son estos DirectMod. 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 Este modelo de anclaje. Entonces, dentro de este modelo de anclaje hay unos platos con 6 milímetros de offset. Que lo llaman. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Offset. 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 De 6. Esto es lo que llevas tú. Llevas un 34 así. Si metes un 36 es posible que peguen las vainas. Solución. Ponte un BUS. O BOSS. O como lo quieras llamar. Es más brillante pirata. ¡Ay, qué bonito! Te va a quedar de lujo, loco. Entonces, esto queda un poco más plano. Y entonces, aunque metes un 36 te va a quedar un poquitín más alejado de las vainas. Y no le va a gozar. Y no le va a gozar. Incluso, hay platos de estos completamente planos. El tema de la comisión luego era... Hago el ejercicio y ya me cae. Hago en la leche. Bueno, vamos a ver. Club ciclista Molino de Valdezpartera, eh. Hombre. Esos son los míos, eh. Pues le contestas tú. ¿Hueles o antipinchazos? Yo personalmente llevo antipinchazos de siempre y estoy muy contento con este sistema. Veo más problemas y mantenimiento el tubeless. Me refiero a montaña, eh. Saludos, pájaros. Yo llevaba el mismo sistema que tú. Llevaba la cámara. ¿Te acuerdas que las quitamos? 700 gramos. Las cámaras con líquido sellante dentro. Más luego la cubierta. Cuando las quitamos aquí las pesamos 780 gramos las dos cámaras. O sea, no hablo de las cubiertas. Las dos cámaras. O sea, fue quitarlas, poner el tubeless. Y yo no vuelvo a esas cámaras, eh. Encima cada cámara 8 pavos y pico. Así que tubeliza ya. Pero ya. Pelayo, bien. ¿Cada cuánto hay que cambiar las ruedas en carretera y qué presión las metéis? Yo meto 8 kilos. Es mucho o está bien. Yo llevo 8 kilos, eh. 7. ¿7 kilos? Sí. A ver. Ahora las cubiertas se llevan de 25, incluso de 28. Ya 23. Prácticamente está distinto. Entonces, contra más anchura llevas en la cubierta, menos presión. Antes se metían 8 kilos, 9 kilos. Sí, hombre. Lo normal, 8. Pero bajas a 7 y la verdad que vas un plus más cómodo. Y no se nota que te lastre a la hora de rodar. Entonces, un poquitín menos de presión. ¿Te lastre o te lastra? ¿Y cuándo se cambian las cubiertas? Pues cuando se desgastan. Claro, cuando no hay nada. Es muy fácil. Hay mucha gente que me pregunta, oye, la cubierta está desgastada. Pues tú te pones a mirarla así. Y cuando veas que la parte de arriba del todo se queda plana, 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 hay que cambiarla. Así es. Como un motorista malo. Sabes que lleva esto recto y los lados sin tocar en vez de tumbar. Bueno. Que tú un poco tumbas, ¿no? Pues verdad. Fran Sánchez. Fran Vídeo, pareja. Ahí va mi pregunta de esta semana. Dentro de la misma gama, ¿qué horquilla elegiríais? Fox o Roxo. ¿Qué sensaciones tienen una y otra? Gracias. Vale. Tú eres usuario de Roxo. Yo llevo Roxo. Pero sí que es verdad que Fox tiene una sensibilidad, un primer trozo del recorrido que va súper suave. Sí. Sí. Entonces Fox tiene un tacto más suave. Pero, pero, pero también vale más pasta. Tú te compras una horquilla Roxo suelta, digo Fox suelta y vale un huevo. Y sin embargo una Reba por 400€ pues ya la puedes conseguir. Claro, te vas a la SID. Te vas a la SID. Pero te da igual. Entre la Reba y la SID son muy similares. Hay muy poca diferencia entre las dos. Vale. Y estaríamos hablando 400, 500, bueno. Pero va a ser una Fox y es que a poco te están metiendo en 700, 800. Ya. Las cubiertas por dentro. Del tubeless que se quedaba pegado. No, sí, sí. Sí, sí. A ver, líquidos existen. Hay un líquido específico para limpiar eso. Eso es lo que pregunta, lo que pregunta el mozo. Vale. Pues hay un líquido específico para limpiar eso. Pero que es una guarrada y una cochinada. Entonces, ¿por qué? Porque se queda todo el líquido. Se queda reblandecido y lo tienes que quitar con un paño y te pones hecho un cristo porque se te llena de líquido. Si lo tienes que quitar es porque tiene mucho. Y en cuanto lo resverandece se queda todo pegajoso. Entonces lo mejor, cubiertas nuevas y ya está. Y miau. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a las 7 de... 7 y media. Lunes a las 7 de la tarde. Lunes a las 7 de la tarde. Siguiente pregunticas y respuestas. Vale. Y esperemos que siga la sección. Mientras vayáis haciendo preguntas esto seguirá. Cuando ya no haya otras preguntas. Porque está. Ya está. Y otra cosa. El día 16 tenemos una cron escalada. Es benéfica. Entonces intentad apuntaros en Castejón de Valdejas a Zaragoza. Así es. Día 16 a las 10 de la mañana. Exactamente. Vale. Y lo tenéis toda la explicación en el vídeo anterior de Jesús. Exacto. Ya dejaremos aquí el link. Bueno. Venga. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Ya como te meten anuncios. Ahora ya en tu... Ahí, ahí, ahí. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Muy mal este tío. Es que los comerciales tienen mucho lío. Los comerciales. Y me ha colgado. Y encima te cuelga. Pues nada. Pero... ¿Por qué estamos jugando? Qué tiempo. De todas maneras las garantías en España... Oye. Jesús. Perdón. Jesús. Desde que oía Fernando aquello de viniliza co. Viniliza co. Un color liso de fondo. Y luego vinilos encima. ¿Liso o lazo? Sí. Metalizado. Metalizado. Un azul metalizado. Purpurina. No sé. Pirata. Joder. ¿Por qué pasas en medio de...? Porque voy a buscar el tubular. Otra vez. En España. A las 50 pavos. Sí, más o menos. A ver, si lo compras en AliExpress los tubulares valen 12. Claro. ¡Ay qué bonito violenta! ¡Ay pirata! ¿Cómo te gusta este color, eh loco? Oye. Es feo y sucio. Callo. Hay que ir... Mira. Al detallín. Que hace de testigo. Que te indica el desastre de la cubierta. A ver. O sea, en un accidente o algo. Una mierda. ¿Y Malder qué tal? Fox Malder. Y a Scali. Entonces el platobus tiene menos... Ibas a hacer un chiste, ¿verdad? Sí. Hostia, qué pasada. No hay nada mejor que darle a la bicicleta. Eh, Jesús. Si paras, te caes. Pan. Venga, abre. El pelo que estáis haciendo. Jajaja. 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 Jajaja.